Así se expresaron usuarios mexicanos después de que Holanda avanzara a cuartos de final. Luego de la derrota de México ante Holanda, los memes no se hicieron esperar. La maniobra del jugador Arjen Robben y la actuación del árbitro portugués Pedro Proenca fueron los personajes a quienes los mexicanos hicieron referencia en los memes. Estos son algunos de ellos y ya son virales en las redes sociales.